¿Será cierto que Harry Styles lució la camisa de Selena Gomez para ganársela y robarle la novia a The Weeknd? Pues The Weeknd estaba ahí durante la operación, pero muy bien, Harry Styles quiere estar ahí de hoy en adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Oye, este rumor me parece un poco ridículo, pero después de que Harry lució esta camiseta, creo que los fandoms tienen más preguntas que respuestas. ¿Será Harry capaz de salir con la mejor amiga de su ex, Taylor Swift? Ok, yo no sé. Oye, pero ellos no son amigas, eso sí, ya no cuenta. Ay, no, Vivian, yo creo que si todavía son. Oye, vamos a hablar de este chisme, Harry Styles, ¿por qué, por cuál razón luciría una camisa de Selena Gomez? Ok, Vivian. ¿Dónde se estaba presentando él? Sí, se estaba presentando en un concierto de Spotify y él portó una camisa de Selena Gomez. Casi dije, Taylor Swift, de Selena Gomez, que era como parte de la mercancía de su gira del 2010. Ok. Entonces, o sea, él se la tapaba con la guitarra, obviamente porque toca guitarra, Harry. Pero los fans de todos modos se la vieron. Obviamente, ¿quién no va a ver la camiseta? Oye, pero se me hizo como curioso porque normalmente cuando uno usa las camisetas es porque fuiste al concierto, porque es algún icono de la música, bueno, de los antiguos, como The Doors o algo así. O Tupac, pero se están usando las camisetas así, Vivian. No, es cierto. Pero, o sea, de una persona actualmente famosa, entonces, ¿eso significa que tal vez Harry fue al concierto de Selena? No sé. Se me hizo muy ridículo el rumor porque todos sabemos que Selena Gomez ha sido captada en múltiples ocasiones con The Weeknd recientemente. Sí, y nosotros dijimos aquí en Chilmedicioso que están enamoradísimos. Súper enamorados. Entonces, digo, yo no creo a Harry capaz como que de querer bajarle a la novia, pero bueno, eso es mi opinión. Aparte, recordemos el rumor de que él y Camille Rowe están como que muy... Acarameladitos. Oficialmente en una relación también, aunque no lo hemos visto pues como que besarse. No, todavía no. No lo ha confirmado en sí, pero bueno, eso para mí, ellos son novios. Así que se me hace muy ridículo. Y si recordamos, a Selena también la habían como que vinculado con Niall Horne, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, en el 2016 los vieron juntos en el Santa Monica Pier. En la feria. Sí, en la feria. Así que chicos, yo creo que solo hay amistad. Son amigos, sí. Soy la única que saca una teoría de que Harry y Selena van a colaborar. ¡Hola! ¿Dónde están sus cerebros? Si ambos tienen novia y novio, eso quiere decir que si te pones una camiseta estás diciendo que... Oye, eres fan. Eres fan y oye, vamos a hacer una canción juntos. Así que el rumor de que Harry le quiere robar la novia a The Weeknd es falso. Y yo digo el rumor de que Harry quiere colaborar con Selena. Yo digo que es para... Tal vez. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría una colaboración? ¡Obvio! Selena Gomez. ¡Obvio! Harry había dicho que una de sus canciones favoritas era Bad Liar durante el verano. Así que crucemos los dedos, hagamos changuitos. Changuitos, a ver, dobles, dobles. Comenten debajo, síganos en las redes sociales, arroba Vivian Fabiola B. Y el de Brigitte está aquí porque está medio raro. Brigitte B, arroba Brigitte B. Suscríbanse y nos vemos la próxima. ¡Bye! Y si quieren más, hagan clic a la izquierda para ver si es cierto que Louis Tomlinson y Zayn jamás se llevaron bien en One Direction. O hagan clic a la derecha para ver por qué Cara Delving llamó a sus fans unas tontas. Y claro, suscríbanse a Clevver TV.